Gustando a los pueblos, que no solamente son los hombres, somos nosotros las mujeres, con hijos, con nietos, con papá, mamá, esposa, madre, y bueno, y luchando por todos igual, tanto construcción de medicina, profesionales, boneras, aquí estamos todos. Ante los hechos injerencistas de países extranjeros, hacia nuestro país, ¿qué tienes que decir? Mira, yo creo que, y creo no, y estoy segura, ellos están muy equivocados con respecto a las tendencias que ellos hablan y dicen sobre el tema de Venezuela, porque, mira, nosotros, independientemente de hombres, mujeres, nosotros estamos aquí luchando, y ellos yo creo que no deberían, y no tienen por qué opinar, porque es que ellos traen otro dialecto de cómo han sido ellos con guerras y cuestiones, y gracias a Dios, nosotros, o sea, ni mujeres, ni hombres, y Venezuela siempre hemos estado en paz. O sea, me imagino, pues, y es así, sus comentarios nos dan igual, nos dan igual porque Venezuela es libre, nosotros somos libres. Gracias, mamá, ok.